Una nueva modalidad de tráfico de drogas en el centro del país fue identificada por las autoridades. Delincuentes cambiaban celulares robados por dosis de estupefacientes. El líder de esta banda pagaba entre dos y tres dosis de droga por cada equipo hurtado. Nuestra periodista Carolina Beltrán tiene todos los detalles de esta, pero también de otras capturas que se realizaron en las últimas horas. Carolina, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues miren, la policía de Cundinamarca desarticuló una banda. Esto en el departamento y en siete municipios donde ellos delinquían, ellos hurtaban celulares para cambiarlos por estupefacientes. Veamos. Chía, La Calera, Sopó, Zipaquirá, Soacha y Bogotá eran los lugares donde la banda Los Celebrity actuaba. Se dedicaban al comercio transnacional de celulares hurtados de alta gama, por los cuales pagaban con dosis de estupefacientes a los delincuentes que los hurtaban. Me llegaron dos hombres con armas blancas amenazando contra mi vida, que pues si no les entregaba mi celular me iban a matar. Dos sujetos me abordan. Uno de ellos me asegura con arma blanca en el estómago. Me piden que por favor guarde silencio, que no diga nada, sino que pues ellos atentan contra mi vida y proceden a hurtarme el celular. Como se puede observar en el video, luego de haber cometido el hurto, estos hombres se encontraban y hacían el cambio. Por esta razón, las autoridades decidieron desarrollar actividades de control dentro de la cadena criminal. Poco a poco llegaron al líder de la banda, quien con engaños accedía a los dueños de los celulares. Liberaban mediante estos computadores que fueron incautados y de igual manera con las cajas liberadoras y los software que tenían estos equipos, los sistemas de identificación del celular para después poderlos comercializar, especialmente los Android y los teléfonos iPhone, principalmente mediante la modalidad de phishing. Dentro del operativo, las autoridades decomisaron 239 gramos de estupefacientes, avaluados en 3.585.000 pesos, con los que pagarían aproximadamente 358 celulares más hurtados. La Policía de Cundinamarca ha capturado en lo corrido del año 365 personas vinculadas directamente con el delito de robo de celulares. Además, han decomisado y recuperado 3.178 celulares, reduciendo este delito en un 18%. Dentro de estas capturas, en el municipio de Cundinamarca, fueron decomisados 241 celulares, donde la policía también les indica a las personas que de pronto hayan sido víctimas de ellos, que denuncien y podrán de pronto obtener nuevamente su celular. Y por otro lado, también la Policía Metropolitana de Bogotá, en las últimas horas, capturó a las avispas, cuatro mujeres y un hombre, quienes eran encargados de hurtar en diferentes supermercados de la ciudad. Hasta el sur de la ciudad llegaron las autoridades para dar con la captura de esta organización delictiva, que se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza para los propietarios de algunos supermercados de la capital del país. Es una investigación de aproximadamente seis meses, donde nos damos cuenta, de acuerdo a las denuncias de los propietarios de almacenes de cadena, que hay una organización dedicada al robo mediante la modalidad de mecheros en estos almacenes. Cuatro mujeres y un hombre eran los encargados de robar supermercados reconocidos ubicados en las diferentes localidades de la ciudad. Los responsables suman más de 30 anotaciones relacionadas con este delito. Es por el delito de huerto calificado y el concurso de manera sucesivo. Ingresan con unas bolsas que permiten evadir los sistemas de seguridad de los almacenes. Según las autoridades, algunos integrantes de esta banda habían estado por lo menos más de dos veces en la cárcel. Y en otras noticias, nosotros nos encontramos con Ingrid Linguite, quien es la presidente de Colombia Sin Drogas y quien estará también comentándonos sobre lo que se va a realizar este fin de semana precisamente en diferentes puntos aquí en la ciudad. Muy buenas tardes, bienvenida a Capital Noticias y bueno, cuéntenos sobre esto que se viene para usted. Buenas tardes. Este fin de semana tenemos un gran firmatón. Vamos a tener firmatón en el marco de ciclovía donde vamos a firmar con la familia y con el compromiso con uno mismo a vivir una vida libre de drogas. Ya está habilitada la página también donde se puede firmar la promesa. La página se llama www.díadelavidasindrogas.com www.díadelavidasindrogas.com donde las personas pueden entrar y hacer su promesa a vivir una vida libre de drogas. Ok, bueno, ¿cuál es la expectativa para aquí, para los ciudadanos en Bogotá de parte de esto, por una vida libre de drogas? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos enfocarnos en lo positivo, que somos muchos, muchos colombianos y adaptados a Colombia como yo, que no consumimos drogas y que vivimos una vida libre y sana y queremos lograr un millón de compromisos y que mostremos a Colombia y en el mundo también que somos libres de drogas y no estigmatizar que colombianos, drogadictos o cualquier otra cosa que muchas veces escuchamos de los mismos colombianos, ay no, me revisaron la maleta, que llevo la droga o cualquier otra cosa, ¿verdad? Lo que queremos es que los jóvenes, primero de todo, se comprometan con ellos mismos a vivir una vida libre de drogas y con un acto simple pero poderoso lograr un millón de firmas y mostrar que somos muchos libres de drogas. Ingrid, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues bien, como lo ha dicho Ingrid, esperan que este fin de semana todos los ciudadanos salgan a firmar por una Colombia libre de drogas. Esta es toda la información que tenemos desde la Policía Metropolitana de Bogotá. Soy Carolina Beltrán para Capital Noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Carolina. Muy buenas tardes.